que se suman en este momento a nuestro programa. Don Gerján Wagner tiene algo para nosotros. Gracias, gracias. Hace tiempo, hace rato que está ahí rumiando un tema. Gracias, Amado. Antes de iniciar con nuestro tema, decirle a las personas que nos están viendo que el debate de las ideas es muy interesante, pero precisamente el debate de las ideas. Yo no puedo venir aquí a argumentar o a insultar a las personas sin tener ningún tipo de argumento. Si usted no está de acuerdo con una posición mía, usted lo que tiene que hacer es argumentar, ¿verdad? Y sostener su posición frente a la mía sin la necesidad de tener que insultarme, porque no hay esa necesidad. Aquí lo que planteamos es idea. Yo siempre voy a plantear las ideas que tengo, independientemente de cualquier interés que uno pudiera tener. Es la forma de pensar y la constitución y la democracia de nuestro país me lo permite. Es importante que la gente que nos ve... Y se lo permite a los otros también. Claro, y se lo permite a los otros. Que te lleven la contraria con relación a lo que tú dices. Pero tú, para tener una posición diferente a otro, no tienes que insultarlo. Sí, pero tú estás en una posición de ventaja porque estás dirigiendo un programa de televisión. No, eso es falso. Cuando alguien asume la misma posición que asumes tú, de emitir un juicio de valor sin ninguna sustentación, entonces tú te sientes mal. Pero ese juicio de valor que tú dices que no tiene sustentación, tú dices en función de tu verdad, no de mi verdad. Eso fue lo que hicieron ahora, emitieron un juicio sin ninguna carga argumentativa. Exacto. Cada rato. Emite un juicio sin carga argumentativa. No, la persona lo que emitió fue un insulto, ni siquiera fue un insulto. Es por eso lo mismo que tú haces cuando tú dices, no hay planificación. ¿Cuál es tu carga argumentativa para decir que no hay? Para ponerte un ejemplo. No, pero no, pero es que... Porque se supone que si tú emites ese juicio deberás tener una carga argumentativa. Mañana le voy a traer aquí, a propósito de... Mañana le voy a traer aquí las imágenes del juicio. Las imágenes del parque... Entonces, es difícil cuando a uno le dan a comer de eso que uno le dan a comer a los otros. El parque Juan Ventura Simón. Juan de Dios Ventura Simón. Que fue intervenido por el ayuntamiento y que está paralizado ahí por falta de presupuesto, significa que no había planificación para hacer ese trabajo. Como se han hecho muchísimos trabajos aquí, que la gente ni siquiera lo sabe, que tú te enteras de por qué están tumbando todo, porque hay falta de planificación en el ayuntamiento. Que tú quieras defenderlo, bueno, pues defiéndelo con tu carga argumentativa. Yo tengo mi postura y tengo mis argumentos para eso y lo puedo demostrar. Por eso digo, vamos a traer al alcalde aquí y que sea el que responda. No tú, que sea el alcalde que responda a... O un representante del alcalde que responda a lo que yo estoy diciendo. Hay falta de planificación en el ayuntamiento municipal. Esa es mi postura. Yo entiendo que ese parque tiene su presupuesto y que... Y no está parado, ese es el problema. ¿Qué tiempo tiene eso ahí? Eso tiene un proceso burocrático que hay que cumplir. Ajá. Yo estaba ahí y estaba trabajando. Es que tú eres irresponsable cuando tú emites los juicios. Vamos a ver qué tiempo tiene ese parque ahí y qué es lo que se está haciendo. Tú eres irresponsable. Le voy a pedir, por favor, al equipo de producción... Exacto, vamos a hacer eso. ...al equipo de producción que vayan el día de hoy y vamos a ver lo que se está haciendo ahí. Que tomemos imágenes. Que tomemos imágenes de lo que se está haciendo ahí. A ver quién tiene razón, si tú o Sócrates. Y demostrar también qué tiempo tiene de intervenir ese parque. Tenemos una llamada. La ley de transparencia llama a que se haga de acuerdo a la ley. Vamos a ver. Buenos días, Yayan. Vengan al centro comunal del ensanio de Duarte. Ven tirarles fotos para que tú veas los plátanos, cómo están al lado de la cancha, al lado de la iglesia católica de la María Madre. Vengan a tirarles fotos para que lo lleve mañana. Así que... ¿Pero cómo? ¿Prós plátanos? Plátanos sembrados, sí. Y irán cosechados. ¿Pero dónde? En el centro comunal. O sea, que está paralizado eso ahí. En el centro comunal, sí. ¿Dónde, amor? ¿Dónde es eso? En el ensanio de Duarte. En el ensanio de Duarte, anótalo ahí. Y vamos también para ese parque que está en la entrada de San Francisco de Macorí. Vamos a ver qué tiempo tiene de intervenido y qué es lo que se está haciendo actualmente. Entonces, no es de manera irresponsable. Cuando fueron y rompieron todo, para decirlo en un lenguaje que la gente lo entienda fácil, que fueron y desbarataron todo y lo dejaron así. Yo tengo entendido que ese centro comunal, al ingeniero que le fue asignado, lamentablemente muere dentro del proceso. Entonces, eso lleva a un proceso judicial, eso no es tan fácil. Lleva a un proceso judicial y de transparencia para poderse adjudicar a otro ingeniero. Todavía ese es un contrato que debe contemplar esa eventualidad de nuevo. En la semana pasada, la ingeniera que va a hacer ese cargo de continuar con esa obra, no había firmado el contrato. Ok. Bueno. Pero vamos a dar seguimiento a eso. Señores, en el día de ayer estuvo por acá el padre Pelagio, sacerdote, quien estuvo, incluso hizo una denuncia con relación a un local aquí en San Francisco de Macorís, donde funcionaba lo que la gente conoce como el Curne Viejo. Él dice que ese local pertenece a los paules. A la congregación de los padres paules. De los padres paules. Y que cuando la universidad no tenía local, le prestaron, le cedieron a título de préstamo ese local. Y que ya luego de que se construyó la universidad, el local, entonces no se lo han devuelto. Pese a la petición que ellos han hecho. De igual manera, una calle de la organización Jennifer de San Francisco de Macorís fue cerrada para ser utilizada, y eso creo que yo lo veo bien, fue utilizada para el parqueo de la parte de atrás de la universidad, la UAS, el recinto de San Francisco. Y quisiera decir, los muchachos me apoyan con las imágenes, por favor. Que también trajo una disputa y con relación a... No, pero tú estás equivocado con la calle. Está cerrada la calle. Recuerda que la calle daba la vuelta y ellos cerraron. Vamos a ver las imágenes. Cerraron con un portón. Vamos a ver las imágenes de apoyo, pero yo te voy a explicar porque yo conozco muy bien eso. Muy bien. Yo estaba en el área jurídica del Curne cuando eso... Pero también con relación a la Chocolatera, que tienen ahí un espacio en la UAS donde se llevan, según tengo entendido, los trabajos de teatro de la UAS, y que es un espacio que necesita el cuerpo por ahora, hasta que aquí se construya un cuartel de los bomberos de mayor espacio. Y ese espacio realmente se está necesitando para los equipos que tiene el cuerpo de bomberos, que son muchísimos, y que se están mojando, ¿verdad? Que están allá afuera, como dicen en el campo, agua, sol y sereno. Sí. Y que yo no veo la utilidad real de ese espacio cuando... De hecho, no se está usando. De hecho, no se está usando. Ellos no lo están usando. Cuando en la UAS hay suficiente espacio para utilizar una aula de esas para los trabajos de teatro. ¿Qué es lo que yo quiero significar aquí? La UAS recinto San Francisco, y quiero llamar la atención del director Miguel Medina, que es una persona muy afable, muy asequible, y un diplomático, o decirlo así. A tratar de resolver estas situaciones... O sea, tú dices que no es sincero. ¿Eh? Tú dices que no es sincero, porque a la diplomacia se le dice... Fulano es diplom... No, lo dijo en buen término, me parece. Él utilizó un término... Ahí está viendo tú el vaso medio vacío. ¿Ve qué va? No, ¿eh? Es hipocresista. Sigue, Yerian. Entonces, decirle al director de la UAS recinto San Francisco que tenemos que ceder. Tenemos que ceder en beneficio de este pueblo. La UAS no puede seguir apoderándose aquí de los locales que realmente no le pertenecen. No, no, pero no se apoderó la UAS. Oye, Yerian, los paules se los cedieron, y eso también se los cedió bienes nacionales. También, pero se los cedió a tipo de préstamo. Yo estoy de acuerdo contigo en que la UAS, mirando que los bomberos son una entidad de servicio necesaria e importantísima de un pueblo, y como la UAS no lo está usando, que lleguen a un acuerdo. De hecho, yo lo planteé en una reunión que estuve. ¿Se han apoderado de eso? ¿Por qué no lo hacen? No es apoderarse, porque apoderarse de ir manos militares y coger un... Pero en el caso, por ejemplo, de este local donde estaba el cúrne viejo, que este de los padres paules, que ellos se los cedieron a título de préstamo, ya eso no tiene ninguna función. Sí, pero si hay una institución subvencionada en este país con el dinero del pueblo dominicano. Pero ese es otro tema. Es la iglesia católica. Yo lo sé, pero ese es otro tema. La iglesia católica tiene que entender, y más que los padres paules tienen que entender, que la universidad autónoma está utilizando ese espacio, y el servicio que da la universidad. Oye, tú quieres que yo te diga una cosa. La universidad autónoma de Santo Domingo le brinda a un ciudadano dominicano una carrera completa en cualquier área del conocimiento científico por lo que paga un semestre en la Universidad Nordestana. Está bien. Calcúlalo. Pero recuérdate que... Oye lo que te estoy diciendo. Por menos. Claro, por menos. Vamos a poner lo que sea el semestre completo. Sí. Yo estoy de acuerdo con lo del local. Creo que hay que... Totalmente de acuerdo contigo. La UAS, pero es lo que digo. ¿Qué hace la UAS con ese local? ¿Qué hace la UAS con la chocolatera? ¿Qué hace con eso? Oye, me está trabajando. Pero entonces hay que decirle a ellos que devuelvan eso y que se lo entreguen a quien realmente le puede sacar un mejor provecho. Hace un mes y pico, casi dos meses, por ahí, una comisión integrada o liderada por el jefe de los bomberos, Luis Elías de Murdoch, y por el director Miguel Medina, el maestro Miguel Medina, fueron a la sala de sesión del Consejo de Regidores y se pusieron de acuerdo con relación al impasse que había con eso. Cada uno de los que están ocupando esos espacios estaban de acuerdo con que el otro los retuviera, porque cada uno realiza una función diferente. O sea, el asunto no es tan gris como se está planteando. Se pusieron de acuerdo, estuvieron ahí, conversaron, salieron abrazados y lo que trataron fue simplemente de que se ratificaran las condiciones de cada uno. Pero están pidiendo, pero ahora están pidiendo, los grupos estudiantes le están pidiendo los terrenos de agricultura. Pero ahora están pidiendo los terrenos de agricultura. Fíjate qué es lo que yo quiero significar aquí. Fíjate qué significa, que estamos creciendo como ciudad y como universidad. Ajá. Esto es una ciudad universitaria. Hay que poner el terreno de todo el mundo. No, 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 no. Hay que quitarle lo que tienen los paules, los bomberos y también los... Oye, oye, lo de la calle que tú dices que cerraron no es así. Tienes que buscar más información. Eso es lo que pasó ahí. Vamos a ver. Oye lo que pasó ahí, Jean. Oye lo que pasó. Ahí se hizo una permuta con este señor dueño de Agua Apolivi, que era el dueño de todo ese terreno donde está la urbanización Jennifer. Se hizo una permuta. La UAS le cedió unos terrenos que tiene aquí por Vista del Valle. Sí. En unos solares que tenía ahí parcelado para sus profesores. Sí. Le cedió una gran parte de eso, digo, incluyendo mucho más, para que él cediera la parte que la UAS estaba ocupando. Pero yo lo mencioné con relación al espacio. Sí, sí. Con relación al espacio. Y dije que estaba bien en el principio. No, se llegó a un acuerdo. Y la calle se cerró porque esa calle quedó dentro del acuerdo que hizo el CURNE, que en ese tiempo era CURNE, no recinto, con el señor Polín Apolinar, no recuerdo qué Apolinar, el dueño de Agua Apolivi. Sí, sí. Pero yo en ningún momento dije ni que fue de manera ilegal, dije del espacio, porque se han apoderado Sí, pero no es que se apoderaron. Ahí hubo una permuta, que es un negocio del derecho civil, normal. Por ejemplo, eso que dice eso. Tú eres abogado y tú sabes lo que es una permuta. Tuvieron que ir al ayuntamiento a resolver un problema que pudo haberse resuelto, por ejemplo, cediendo la UAS. Porque qué hace la UAS con la chocolatera, si realmente no lo están utilizando, por qué no cedérselo. Yo estoy de acuerdo contigo. En ese punto estoy totalmente de acuerdo contigo. Y mira que soy guasiano. Ahora los grupos estudiantiles de ahí están exigiendo los terrenos de agricultura. Entonces, ¿van a coger la parte completa de San Francisco de Macorís? No. Si se lo daño, no le veo nada de malo que se lo den a la UAS. Si es necesario. Lo ha visto la cantidad de gente. Si es necesario San Francisco entero. Lo que tienen que hacer es entregarlo. Y en los terrenos que ellos estaban ocupando la chocolatera, estaban desarrollando una labor cultural en los terrenos que estaban ocupando la chocolatera. Si es necesario San Francisco entero para la universidad. Si es necesario, hagamos la ciudad universitaria, tiene una función. El problema es que si tú te tapas un ojo para ver las cosas, ¿qué hace agricultura con su terreno? Hay nada. 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 ¿Qué va a hacer la UAS? Aulas que faltan, laboratorios que faltan. ¿Qué faltan aulas? ¿Cuántos estudiantes hay ahí? 18 mil y pico de estudiantes tienen. Mira, el recinto UAS San Francisco es más grande que la más grande de las universidades privadas de este país. Si tú no sabías ese dato, Jean Wagner. Pues interesante eso. 18 mil 500, 18 mil 600 estudiantes. Exactamente. ¿Tú sabes por qué? Porque el nivel de calidad que ha ido recuperando la universidad y un cierto nivel de tranquilidad que aquí hay unos grupos, unos grupúsculos que quieren hacer colapsar a Miguel Medina y la tranquilidad que tenemos, que no es más que interés de apoderarse. Muy buena gestión de Miguel Medina. Óyeme, es por eso, pero eso ha hecho que la gente confíe más en la UAS y por eso, mira, cuando yo comencé en la UAS en el año 92, tú no veías a un estudiante montado ni siquiera en motores, porque era la gente más pobre, más paupérrima la que acudía a la universidad. Había un relanzamiento. Y qué pasó, qué pasó ahora, los estudiantes van en vehículos. Pero que devuelvan lo que no les pertenece. No hay parqueo. No es lo mismo, eso quiere decir que la gente ha aceptado la universidad y la ha hecho presente. Pero tú no estás diciendo que están pidiendo eso. Que se lo dejan a las instituciones de servicio. Tú no estás diciendo que están pidiendo eso. Ay, la guano de servicio. ¿Qué van a hacer los padres paules con eso? ¿Qué van a hacer los padres paules con eso? ¿Qué van a hacer los padres paules con eso? Yo te voy a decir una cosa. Este es un estado laico. Es gratis que están ahí. Este es un estado laico. Una preguntita, Gerjan. Porque los estoy escuchando. ¿Qué tú entiendes? ¿Cómo nos favorecería que los padres paules tengan los locales? No, no, mira que lo que pasa es que si tú llegas a un acuerdo, yo te presto a ti ese teléfono, ¿verdad? Porque tú no tenías un local y ya tú tienes un local y te lo di y te lo estoy pidiendo que me lo regrese. Tú tienes que regresar. El padre lo dijo, ellos quieren trabajar, por ejemplo, con los jóvenes y quieren utilizar ese local, quieren trabajar con la juventud que está realmente... ¿Y qué les impide trabajar con los jóvenes, no tener el local? Quieren utilizar ese local para trabajar con las patronales juveniles. Entonces, si te lo dieron a título de préstamo, caramba, pues devuélvelo. La iglesia no debiera de exigir porque si hay una entidad subvencionada por el Estado Dominicano en la iglesia católica. Eso lo entendemos también, pero un acuerdo es un acuerdo. La que más subvencionada está. Un acuerdo es un acuerdo. Donde quiera que necesitan algo, se lo entregan, se lo dan. Entonces, la UAS también necesita. La UAS es nuestra universidad y es la única universidad... Ella tiene presupuesto de compra... Es la única universidad que les regala una profesión a un hijo de Machepa. No, 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 eso sale de ahí... No, señor, sale de los bolsillos de nosotros, sí, pero tú no tienes que poner un chéle. Y de los tuyos y de los mismos... Y tú crees que el Estado no subvenciona la Norte de Estadera y tú tienes que pagar lo que tú pagas en una carrera completa en la UAS. No debería ser, no debería ser, no debería ser, porque eso es privado. No importa, no importa. Las universidades deben dar un servicio social. No es solamente lucro, no es solamente lucro. Más terreno para los niños. Que devuelvan, que devuelvan lo que tienen. Exacto, eso es lo que hay que pedir. Más terreno, pero terreno adquirido de forma legal. Tenemos a Arismendi del Palacio, señores, en vivo, en vivo, en este momento. Ah, pues entonces no tenemos nada que envidiarle o que reclamarle a lo que es Jerobo a la Tierra. Sí, Arismendi. Y el Jan, vamos a ver a Arismendi, que está en el Palacio de Justicia, en el depósito de la querella en contra de Muné SRL. Adelante, Arismendi y la antigua.